Tengo tu boca dentro de mi piso Quieres mi mejo de alegrino, que la folla es fuerte sin cariño Afla de pie haciendo mucho ruido ¿Dónde se venga? ¿Dónde se venga? ¿Dónde se venga? Me voy a bajar, vacilo con mi chándal, ah Con un pal de gata pesa Me voy cantando que ahora el mato desde debajo de la cama Chupo en el móvil por la pantalla Que nos pintemos otro mundo, otro drama Alguna fantasía que nunca te calma Y desastre lo ponen solo, las dos ganan, salvan Presumo de estilo, presumo de chándal Presumo de huido, presumo de bata Jefes de línea, empanjas su sencha Están fuera de juego, pelabandante Pongo el ley de la ventaja Ponen las manos y al final salen por pala Volven los canallas de romeo Bloquean la puerta, salen por la ventana Cuidado perreo porque niña te lo muevo Con ganas levarte, agarrarte pelo Tipo pre-boy que no sé coqueto Con un chanda sushi y un canuto entre los labios Rigo perreo porque te lo muevo Con las ganas de follarte, agarrarte pelo Tipo pre-boy, no sé coqueto Pasa no me cuadra si lo digo sin rodeo Come del M, chupame, te veo Sigo en la pista, agarrarte con el rondeo Con la boca cerrada y los dedos pa'l medio Hoppo, hoppo, hoppo Hoppo, hoppo, hoppo Hoppo, hoppo, hoppo Hoppo, hoppo, hop согby, hoppo Get back, me, voy a suicidio Bailando puto, eh eh Escuchalo puta Mano flamenco, en la grafa, tú lo muevas Mano siempre mira y mira mi receta Tú vas en el móvil, antes me de eso Digo tú coño, amuelito loca Tu papá no me quiere la fea, yo no avisa El tío que tengo que no sabe dónde hacía El tío que tengo que bueno, me pongo el concepto más chica En la gacha de tapones de puntilla Cero cuatro pulo de ahí si no te mueves cola Quieres vacilar, me niño, corta la cola Me ponen y se la juega bien a la zorra si no hace la cola Cultivo mi trofle a Arizona Otra pastilla, la siguiente va a mi boca Otra pastilla, la siguiente va a esa zorra Otra pastilla, la siguiente va a mi boca Otra pastilla, la siguiente va a tu solo Otra pastilla, la siguiente va a su